Caminatas de más de 10 kilómetros por la carretera Saltillo algunas veces de noche es algo que con frecuencia viven habitantes de las comunidades de Ixcatán y otras ubicadas en este corredor, por las deficiencias que tiene la única ruta de transporte público que presta servicio en la zona. Los vecinos levantaron la voz en las últimas semanas para denunciar que la ruta de manera unilateral comenzó a cobrarles 15 pesos por viaje. Hace apenas seis meses cobraban 10 pesos. Afirman que el servicio es deficiente, pero es el único que les transporta desde este poblado del norte de Zapopan hasta Guadalajara. Ixcatán no es el único afectado, también lo son las comunidades de San Esteban, San Isidro, entre otras. Serían en total más de 12 mil personas afectadas por esta situación. Los quejosos denunciaron que ante las inconformidades de los últimos días, los operadores de la ruta Omnibus de Yagualica que presta el servicio ya los amenazaron con suspender en totalidad el servicio si es que no están satisfechos con su operación. Los tiempos de espera también son largos, pues entre camión y camión llegan a pasar hasta 45 minutos. Constantemente las unidades se descomponen y las esperas pueden alargarse varias horas más. Días, tenemos ya meses, inclusive ya con mucho tiempo ya, padeciendo el servicio, de que a veces estamos aquí y vienen y nos dejan a medio camino, a veces no vienen, estamos aquí hasta dos horas, nos tenemos que retirar y así allá. De hecho cuando estamos en Guadalajara para venirnos para acá, pues es más complicado, porque allá nos tenemos que esperar a que pase. Nada más una y aparte fallan mucho y pues ya son carros ya avanzados, ya están viejoles y pues fallan mucho y aparte la gente también por eso reniega. Y luego, pues aparte lo que están cobrando ya y aquí sale mucha gente a trabajar de aquí. La última reunión que sostuvieron con autoridades se llegaron a acuerdos, pero no se dieron fechas para que se concreten. Por ejemplo, no se dijo si en efecto bajarían la tarifa de las rutas de transporte 950 como lo están solicitando. También se dijo que entraría otra ruta a prestar el servicio, pero les dijeron que serían solo siete unidades que acusan son insuficientes. Los habitantes de Xcatán señalan que hace unos años eran dos las rutas que ofrecían el servicio de transporte, pero una de ellas desapareció tras la extinción de servicios y transportes. La que quedó es operada como servicio público federal. Afirman que ellos merecen tener un servicio que se cobre en 950 porque si bien lejos del periférico, aún forman parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Héctor Escamilla, Meganoticias.